Hay una alerta tuya, creo que es de 100 estrellas o 200 donde grita un niño, ¿no? Ah, sí, Lucianito. Eso hace dos años, más o menos, y ahora le cambió la voz completamente. Ahí cuando gritaba ahí tenía 11 años. Y le cambió la voz. Ya no es mal. Tiene un bozado. Pero voy a hacer su vida. ¿No viste? ¿Un grudo? No, soy un peleado. No encuentro. Amigo, me viene siguiendo uno. Me mató un moñequito. ¿Debajo? Ay. No, aguanten, aguanten. Aguanten, aguanten. Son dos, son dos. Son dos, eh. Se mordió por la derecha. Por la derecha. Por la derecha. Por ahí, al ese lado por derecha tienes uno. ¿Está ahí uno? No, no, es el dos. ¿El de uno? Está por aquí, está por aquí. Hay otro. Está aquí. Está en la escalera. Tienes uno arriba, dos. ¿Vienes? No. ¿No? Te saltó, te saltó. Ya no tiene muchas balas. Ya no tiene. ¡Erifíes, amigo! ¡Vam gaan! ¿Tiene más gente o no? No. No, ya no. No, ya fue la enganca. Hola, de veras Oye, te quería comentar algo Fíjate que ando organizando Un evento de streamers Donde los premios Son salas individuales Son varias dinámicas, tipo puede ser De puro carro, sartén o así Las salas tienen premio Pero para entrar se va a dar Una inscripción de 10 dólares Para que se puedan juntar más La idea es hacer salas Por ejemplo, si tú ganas la sala, no importa con cuántas kills Si ganas la sala Ah, pues esa sala es de 50.000 estrellas, ¿sabes? Y las 50.000 estrellas se te van a enviar a ti en tu directo Ah, por lo tanto Sí, sí, me recopo, boludo Igual, aunque no hubiese premio, me recopo igual Hay gente ahí Y en la torre también Donde se revive Hay gente de todo el level, ¿eh? Sí, aquí Y uno hasta arriba Y acá arriba había uno o no? A ver, ya, ya lo no quiero Ahí hay uno aquí, ¿eh? La cagada, palo, que se comió Ya no quedo aquí entrando en la bardita Ay, me choqué, Miguel No entiendo, una mierda, boludo No, a mí no Queda una carrera Queda otro Por afuera Hay uno aquí Ahí justamente hay uno Por afuera Ahí tienen uno aquí Tienen uno ahí Ahí, ahí tienes uno, ¿eh? En esta casa hay uno, güey Ah, no estaba aquí Amanda, ¿qué hiciste esa Amanda? Te marca ahí, te marca ahí, güey Amandinha Linda Una bestia, Amandinha, güey Te agárrate, re cada tira, Amandinha Opa Se armó Ahí está, sí, level, ¿eh? ¿No pierdo? ¿No pierdo alguno, eh? Ya fueron, ya fueron, ya fueron Quiero nos guayó, ¿no? Está ahí uno en la ventana Llego físico el de la ventana, ¿eh? Avance, avance, avance Yo avance a conectarlo Dale Llegó, gente ¿Te llevo a vos? Claro Llegó No, tercer pichero Segundo piso también hay gente Segundo piso también hay gente Está en el segundo Está en el mismo cuartito No, amigo Buen, amigo Aguantalo, aguantalo, aguantalo ¿Te queda uno? Aguantalo, 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 aguantalo Aquí Ganar la perro Un boludo la que manquee amigo No No me mato Que mentira boludo Hay uno hasta arriba Chilo Me muero wey No entendí nada de lo que me pasa a mi El otro wey esta arribiendo wey Ya arribio Ya arribio Aguanta, aguanta wey, me estoy curando Me estoy curando Si, si, si Ven arriba wey Tira granada, tira granada, tira granada Tira otra Y uno para abajo No se si es real No, hay uno acá abajo Que hacía ese Que hacía ese Se metió así, está aquí abajo En la esquinita Bueno No puedo creer como morí boludo Es que en ese Si debes de frenarlo Porque si caes antes Si te noqueas, caes noqueado Pero caí arriba del techo pero muy bajito Osea Tiene en cuenta como que te tiras al suelo Ya fue como buff Si boludo Justo cuando Te noqueado me dicen acá Ahí voy a ver, ahí voy a verle el rep Queee Ya lo voy a ver Venga a ver No entiendo nada, mamá Ya se Saludo Arturo Ahí están, ahí están, ahí están Están ahí, mirá ahí Amigo, como no caen Queda uno Además habían dos ahí Pasa por ahí a ver si sale otro Oye, no, ¿por qué ganó Argentina? ¿Te quedaste calvo? Sí, me pelaron, boludo En realidad no había hecho ninguna promesa Me arrebataron, boludo Estaban cortando todo el pelo Y de repente hubo una de las tres ahí Ten la del fondo, ten la del fondo Y hay una y la chiquita Y ya me pelaron una partida Aguántalo, chiquita Aguántalo No me dejes solo Aguántalo, aguántalo, aguántalo Llego yo, tío Está aquí en esta gordita Lo vas a guardar de espalda Al otro lado, tienes aquí en la puerta ¿Dónde está aquí? Es que si ganó el pepe, mejor conmigo bueno perro, quedan... ah, quedan cuatro, quedan... hay uno o no? ahí hay uno adentro escuché como un salto no we? ah no, si? ah, que tío, si, 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 te ha acostado ahí ay, salió como un loquito mira a la derecha, este vienen los dos a la izquierda perdón, estoy bien lexico no tengo que estar en este árbol ah, como no cayó we eh, nos quedan tres hay uno aquí en este árbol en este si, si, respetan en este árbol hay una granada ay, me tiró una granada veía este me gustó, loco, no? esto se acaba de subirla no 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 no